Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo desinstalar programas o aplicaciones desde el panel de control. Es una de las opciones más importantes del panel de control. Para poder acceder, hoy estamos trabajando con Windows 10 desde la barra de tareas, que tenemos aquí un cuadro de búsqueda. Escribimos o bien panel de control, como veis ya aparece. Accederíamos, usando un clic, accederíamos al panel de control de siempre. Intentaríamos ir a programas, desinstalar un programa. Y como veis accedemos a la ventana de desinstalar o cambiar programas. ¿Cómo lo haríamos? Fácil. Tenemos que tener cuidado, eso sí, de no desinstalar programas que vengan con el editor Microsoft Corporation, ni con el nombre de la marca del ordenador, que en este caso es HP. Porque si desinstalamos algo de Microsoft Corporation, podemos desinstalar alguna cosa que haga funcionar el ordenador. Entonces, por ejemplo, este que es un WeRal, si yo le pulso, nos aparece aquí la opción desinstalar. Sería tan fácil como eso. Pulsaríamos a desinstalar y se desinstalaría. Es este también de Zoom, igual. Desinstalar. Con un doble clic también empezaría la desinstalación. También podemos acceder a las aplicaciones que se han instalado desde Windows 10, juegos y demás. Si yo escribo aquí programas o aplicaciones, puedo escribir cualquier otro. Si escribo la palabra programas, me viene la opción agregar o quitar programas. Voy a ir ahí. En esta página lo que vemos, veis, es todas las aplicaciones y las características de lo que tenemos instalado en el PC. Aquí me pone que se encontraron 78 aplicaciones. Si yo selecciono uno de ellos, por ejemplo, este del solitario, como veis, también lo puedo desinstalar. Estas son aplicaciones. Es una cosa diferente a programas. O sea, sería tan fácil como eso, pinchar y desinstalar. Desde esta opción, voy a mover... Un poquito la cámara. Desde esta página, también podemos acceder a los programas que hemos estado antes, en la página que hemos estado antes. Programas y características. Estos serían aplicaciones. Y desde aquí, accederíamos a los programas. Como veis, entramos en la misma ventana que estábamos antes. Cómo desinstalar o cambiar un programa. Simplemente pulsando y dándole a desinstalar. A veces también nos vendrá la opción cambiar o reparar, como pone aquí. No en todos. Bueno, y desde ahí, pues veríamos cómo desinstalar, cambiar o reparar programas desde el panel de control. Muchas gracias. 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 Gracias.